Quiero cantarte, mujer, mi más sentida canción, porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. No me abandones, mi bien, porque eres tú mi querer. Tuyo es mi corazón, oh sol de tu querer. Tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré. Mi vida lo embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo al que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi amor, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Tuyo es mi bien, tuyo es mi amor, tuyo es mujer. Mi vida lo embellece. Tuyo es una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo al que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi amor, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Ya todo el corazón te lo entregué. Tuyo es mi bien, tuyo es mi amor, tuyo es mujer. Tuyo es mi bien, tuyo es mujer. Tuyo es mi bien, tuyo es mujer. Tuyo es mi bien, tuyo es marahí.